Primero de todo, daros la bienvenida a este webinar que organizamos conjuntamente la Fundación Pera Tarrés con la Fundación Agrupación sobre qué modelo social y sanitario necesita la sociedad de este siglo XXI. Como muy bien sabéis, en este webinar participarán dos ponentes, que son el doctor Miquel Vilardel y la señora Pilar Rodríguez. Ahora, antes de dar la palabra al doctor Vilardel, os haré un pequeño resumen de su currículum. Bien, Miquel Vilardel es licenciado y doctor en Medicina por la Universidad de Barcelona y catedrático de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha presidido las sociedades catalanas y españolas de medicina interna y el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona. También ha coordinado el informe Vilardel sobre la sostenibilidad del sistema sanitario catalán. En 2015 fue nombrado presidente del Consejo Asesor para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema Sanitario del Gobierno de la Generalitat. Desde el 2000 es Honorary Fellow de la Academia Americana de Medicina. Además, es miembro del Consejo Catalán de Especialidades Médicas. Desde el 1985 también es miembro de la Real Academia de Medicina de Cataluña y desde el 2000 es editor de la revista Medicina Clínica. En 1978 recibió el premio Vera Farreras y Valentín, otorgado por la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares. En el 96 recibió la medalla Narcismo Anterior del Mérito Científico de la Generalitat de Cataluña para la contribución a la organización y difusión de la inmunología clínica y de la geriatría y las aportaciones a la investigación en el campo de las enfermedades sistémicas y autoinmunes. En este campo ha participado en el programa asistencial Programa Vida al Dance y en la creación de la Asociación Ventijol para ayudar a familias de alcohólicos y drogadictos de Noguarris y San Andrés de Palomar. En el 2015 le fue concedida a la creación de San Jordi. Dejó la sanidad pública en el año 2016. Desde que ejerció durante 45 años una medicina próxima y humanista en dos grandes hospitales de Barcelona, el Clínico y la Valdebron. En la actualidad es catedrático en mérito de Medicina de la UAB y editor de la revista Medicina Clínica y vicepresidente de la Reya Academia de Medicina. Bien, antes de dar la palabra al doctor Miquel Billardell, os queríamos dar unas pequeñas indicaciones técnicas para el buen funcionamiento del webinar. Si os parece bien, tenéis un chat interno que veréis abajo en la pantalla donde podréis realizar todas las preguntas que queráis dirigir a los dos ponentes. Este chat, quedarán allí registradas las preguntas y una vez termine el webinar, daremos paso a estas preguntas y podréis escuchar a los dos ponentes. Os agradeceríamos que durante el acto todos los micrófonos estén silenciados para un buen funcionamiento de todo el webinar. Ahora sí, nos dejamos más tiempo de espera y damos paso al doctor Miquel Billardell. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación y agradecer a la Fundación Pera Terrés y a la Fundación Grupo SIO la invitación en esta mañana para hablar de un tema que es el sector sociosanitario. Muchísimas gracias. Uno se pregunta por qué realmente estamos preocupados por este sector sociosanitario durante este nuevo siglo XXI. ¿Qué ha ocurrido que tengamos que volver a replantearnos qué cosas debemos modificar? Probablemente los condicionantes han salido de una pandemia que no la esperábamos y, sobre todo, que desconocíamos gran parte de la etiología y también de la clínica de la misma. Por un lado, el hecho de saber que era un virus, el coronavirus, el responsable de la pandemia, pero no conocíamos bien los mecanismos de transmisión del mismo, nos hizo hacer algunos errores. Primero, pensábamos que la transmisión únicamente era a través de las gotitas de flige. Luego, pensábamos que era en contacto también en superficies, pero, sobre todo y fundamentalmente, nos hemos dado cuenta que es a través de los aerosoles, y esto tiene importancia, porque su peligrosidad aumenta en locales donde la ventilación no es óptima. Esto no lo sabíamos en el primer brote de esta pandemia. En segundo lugar, tampoco conocíamos muy bien las formas clínicas de presentación. Creíamos que siempre había clínica, que había afectación orofaringea y que había afectación pulmonar, pero luego nos dimos cuenta que una gran parte de los enfermos eran asintomáticos, lo cual dificultaba muchísimo saber quién infectaba a otras personas. Eran los afectos de la enfermedad de forma asintomática y que eran personas que contagiaban. Esto tampoco lo conocíamos bien en el primer brote de la enfermedad. Y en tercer lugar, tampoco conocíamos muy bien las manifestaciones clínicas. Nos pensábamos que era una enfermedad igual que la gripe. Era una enfermedad que afectaba al tracto respiratorio fundamentalmente, pero pronto vimos que era una enfermedad inflamatoria, multisistémica, que afectaba a varios órganos y sistemas de nuestro organismo. Y esto realmente complicó las cosas. Aparecían complicaciones graves durante la enfermedad. Manifestaciones vasculares, afectación renal, afectación cardíaca, etc. Luego tampoco sabíamos muy bien el tratamiento. Improvisábamos. Iniciábamos tratamientos con fármacos y técnicas que no sabíamos muy bien cuál podía ser el resultado. Empezamos dando la hidroxicloroquina, el tozinizumab, los antibíricos y nos dimos cuenta que muchos de estos medicamentos no solo no aportaban beneficios, sino que complicaban y a veces podían aumentar incluso la mortalidad en casos puntuales. Todo esto en el primer brote, muchas de estas cosas no las conocíamos. Y luego nos dimos cuenta que las dianas de este coronavirus eran sobre todo personas de más de 70 años. Personas frágiles, con comorbilidades, que tenían varias enfermedades por un lado, y luego que convivían juntas varias de ellas. Por lo tanto, la diana se centraba fundamentalmente en los centros residenciales, en el campo social residencial. Y allí es donde se produjo la máxima mortalidad. Aproximadamente hubo 25.000 muertos en este campo importante, que 20.000 han sido en este brote primer brote. Pero el primer brote nos enseñó muchas cosas. Nos enseñó a rectificar. Y este segundo brote, la diana ya no se ha centrado en las residencias porque se aprendió la lección del primer brote. Entro en este segundo brote. ¿Qué lecciones hemos aprendido a partir de las primeras? El sector social y sanitario siempre han ido, a veces, de forma paralela. Se ha intentado una coordinación y siempre ha sido difícil. En Cataluña hubo un programa, Vida al Sainz, que intentaba la coordinación del sector social y sanitario. Pero siempre difícil. ¿Por qué? Porque el sector social tenía miedo de una sanitarización y de un aumento de costes y el sector sanitario parecía que lo necesitaba. Hasta que se dio cuenta que las estancias medias en sus hospitales de agudos realmente eran altas y, además, los pacientes mayores con comorbilidades ocupaban sus camas y tenían que buscar salidas. Iban hacia el sector social y entonces nos encontramos en que el sector social tenía que responder a unas demandas del sector sanitario y no tenía los medios necesarios. Sector social y sanitario que no estaban bien coordinados. Nacieron los centros sociosanitarios, los centros en que se trataban los cuadros supagudos, donde había la convalescencia y la larga estancia, antes de ir al sector residencial. Pero los medios no han sido nunca muy grandes y, por lo tanto, las instituciones y los instrumentos tampoco han sido los necesarios para las necesidades que nos hemos ido encontrando. En esta pandemia hemos visto las debilidades. En primer lugar, como hemos sido la diana del coronavirus en el primer brote, han aparecido las críticas. Mucha mortalidad. ¿Por qué en estos centros? Por las causas que hemos dicho de desconocimiento. De acuerdo, pero hay otras que sí que son intrínsecas a este sector social y sanitario. Una, la falta de coordinación. Imprescindible. Coordinación social y sanitaria, sanitaria y social. Primero. Segundo. La atención sanitaria en los centros residenciales era, en algunas comunidades, a partir de los equipos de atención residencial, por un lado. Equipos infradotados en cantidad para atender las necesidades ante un brote epidémico. Duplicaron sus trabajos, lo triplicaron, pero no era suficiente. Con lo cual, encontraron a faltar una atención sanitaria en muchos de estos centros y requerían la atención del sistema sanitario de agudos. Y entonces llegó la conclusión de que la atención primaria tenía también que participar en la atención en los centros sociales. Esta descoordinación es importante para las conclusiones finales. Segundo. Los hospitales de agudos que tenían solicitudes de ingreso desde las residencias de pacientes afectos tenían sus camas llenas, las urgencias llenas. Y como ya el sector social tenía cama al menos, era difícil el traslado. Pero esto ocurre siempre cuando realmente hay cualquier brote o cuando hay patología en época invernal. Pero en este caso se agudizó y algunos de estos pacientes no podían ser trasladados para una ventilación adecuada. Con lo cual, hubo un incremento importante en estos centros sociales residenciales de mortalidad por todas las circunstancias que yo he dicho anteriormente. Por lo tanto, la reflexión que hago final es, primero, tenemos que mejorar la coordinación social y sanitaria. ¿Cómo? ¿Creando un ente único o creando un programa que une lo social y lo sanitario? Probablemente hace falta una coordinación y probablemente impuso un ente único. Alguien dice sí, pero con presupuestos separados, porque si no, el sector sanitario se cogerá todo el presupuesto y el sector social tendrá problemas. Primer punto. Segundo, hay que potenciar las unidades de subagudos y más centros sociosanitarios que haya unidades de subagudos, que haya centros de unidades de día por un lado, con valescencia por otro lado y luego hay que mejorar la atención domiciliaria. Importante. Y luego, probablemente, hay que modificar el modelo residencial, pero esto no es fácil. Se ha intentado mucho buscar modelos residenciales que cumplan todas las condiciones, pero importante, el control de la entrada, sobre todo ahora con los testigos de antígenos. Importante. Un control de entrada del personal y de las personas que van dentro del centro residencial. Segundo, aparte de esto, crear unidades de convivencia dentro de estas grandes residencias. Importante. Menor número de personas, más control en el espacio en donde habitan, igual que si estuvieran en su domicilio. Crear jaulas de oro es muy difícil. Lo pueden hacer a los multimillonarios en su isla o en su gran mansión, pero crear jaulas de oro es muy difícil, con lo cual debemos potenciar la atención domiciliaria. Importante. Y luego, hemos aprendido el trabajo en equipo interdisciplinar. Hay que potenciar el trabajador sanitario en el ámbito social. Mejores remuneraciones de acuerdo con sus responsabilidades. Mayor formación y luego, esto permitiría, si el lugar de trabajo es fijo, hay una buena formación, no habría tanta rotación. Y esto es muy importante para evitar que los profesionales, los trabajadores en el sector social vayan cambiando con mucha frecuencia. Por lo tanto, y a cabo, propongo una integración efectiva de la atención sanitaria y social discutible si con presupuestos diferenciados o no. Seguro que habrá en nuestro país diversidad de redes de provisión, pero tienen que ser socialmente responsables y también estoy convencido que seguirán conviviendo un sistema nacional de salud y social público junto con un sistema privado. Pero tenemos que tener el compromiso de control de la cualidad, de la eficiencia con una gran transparencia y luego apostar por el trabajo interdisciplinar con polivalencia en la gestión de pacientes y sobre todo con la solidaridad y flexibilidad de los profesionales. Muchas gracias. Ana. Perdón. Decía muchísimas gracias doctor Milanday por su magnífica exposición sintética clara y que nos ayuda a situar este nuevo contexto social y sanitario que no es nuevo pero que se nos acentúa en la pandemia para ver un poco cómo debemos abordarlo y tomar nota de por donde te veía. Ahora nos vamos a la siguiente mirada que es una mirada más social desde el punto de vista de la tradición de conocimiento y de experiencia que nuestra ponente tiene pero que seguramente será muy complementaria con lo que ya nos ha ofrecido el doctor Milanday. Paso a presentar pues a la señora Pilar Rodríguez Rodríguez ella es licenciada en filosofía y ha realizado diversos cursos de doctorado en sociología geontología y además es experta en protección social y servicios sociales. Ha ostentado cargos de responsabilidad tanto en el inserso como en la sociedad española de geriatría y geontología. Desde el 2010 es presidenta de la Fundación Pilares para la autonomía personal desde la que se desarrolla una intensa labor para impulsar un modelo de cambio en el ámbito de los cuidados de larga duración el modelo de atención integral y centrada a la persona que propuna el respeto por los derechos la dignidad de las personas y su participación. Para ello se llevan a cabo investigaciones publicaciones organización de eventos científicos así como consultoría y formación a profesionales y acompañamiento al cambio en centros y servicios. Desde la Fundación se organizan en colaboración con universidades españolas y latinoamericanas cursos de posgrado sobre este modelo de atención integral y central a la persona. Tienen su haber más de un centenar de publicaciones. Con este magnífico currículum Pilar cuando quieras. Muchísimas gracias. Lo primero de todo es obligado y muy grato para mí agradecer a la Fundación Pera Tarres y a la Fundación Agrupación que haya tenido la idea primero de organizar este seminario este webinar y además hacerlo con personas que estamos digamos a los dos lados de la atención de los sistemas de atención. Hemos escuchado y para mí es un honor compartir este espacio con el doctor Vilar del hemos escuchado sus atinadas sugerencias y conclusiones de todo lo que hemos aprendido a lo largo de la pandemia estoy muy de acuerdo con él pero decía que me parece muy oportuno que veamos las dos dimensiones esto no es habitual lo habitual es que haya actos científicos donde digamos que nos reunimos el sector social por una parte el sector sanitario por otra y yo creo que es una buena cosa que por parte de estas dos fundaciones hayan tenido la idea de que lo bueno es escucharnos a las dos partes y ver cómo juntos podemos caminar para ofrecer una mejor atención y ver de qué manera para ello desde luego comparto en qué tenemos que partir de los aprendizajes que hemos tenido con la pandemia que ha sido un buen un buen profesor hemos tenido ahí un buen curso en el que hemos aprendido muchas cosas no me voy a referir a las que ya ha señalado el doctor Vilar desde luego se ha actuado con un gran desconocimiento porque no teníamos ni idea de cómo afrontar una pandemia como esta pero esto ha tenido unas consecuencias nefastas para las personas mayores sobre todo también algunas personas con discapacidad y sobre todo ya se ha dicho pero es elemental decirlo que sobre todo se ha cebado con las personas que viven en residencias y aquí yo creo que este desconocimiento no no impide que señalemos también que ello que con ello con esta actuación de no haberse atendido suficientemente en algunos casos para nada sobre todo en la primera oleada desde el sistema sanitario y desde el sistema de salud pública a las personas que vivían en residencias ha ocasionado una vulneración de sus derechos yo creo que de manera clarísima se ha privado de la asistencia sanitaria y epidemiológica y bueno pues esto ha sido un problema motivado por la pandemia y por tanto digamos que es coyuntural es un problema coyuntural que ahora estamos intentando afrontar con mucho más conocimiento ya en todas las residencias se sabe más o menos cómo actuar pero sin embargo todavía no conocemos algunas consecuencias que las actuaciones de protección de la salud y de la seguridad de las personas que se están tomando están teniendo en otros elementos de su salud mental incluida la salud mental como es los efectos de los confinamientos de la gran soledad de la depresión de la falta de estímulos que están teniendo muchas personas que viven en residencias y también de las que viven en sus domicilios muchas de ellas que viven solas incluso teniendo necesidad de cuidados y realmente esto es un estos estos elementos estos estos conocimientos que ahora han aflorado nos ponen de referencia nos ponen de relieve un problema que ya no es coyuntural sino que es estructural ya se ha referido a ello el profesor vilar del pero quiero reforzarlo porque la coordinación o integración sudisanitaria no se ha producido nunca por más intentos que se han hecho tanto desde el sistema social como el sanitario cuando en Cataluña se puso se puso en marcha el programa Vida a los Años era en los tiempos en que desde la desde el ámbito de los servicios sociales estábamos trabajando en la elaboración del plan gerontológico yo creo que ahí tuvimos muchas reuniones entre ambos el programa Vida a los Años con la con la titular que hizo este programa que lo promovió que lo gestionó y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que era entonces pero no cuajón porque en el plan gerontológico sí se señalaba que había que trabajar por crear líneas estables de coordinación e integración sudisanitaria pero esto no se hizo como tampoco se hizo cuando se aprobó la ley de cohesión y calidad del sistema nacional de salud donde se preveía en su artículo 14 que había que desarrollar los servicios de atención sociosanitaria y ahora vemos que bueno tampoco cuando se aprobó la ley de promoción de autonomía personal y atención a la dependencia bien conocida generalmente como ley de dependencia yo creo que de manera insuficiente porque nos dejamos al lado la promoción de la autonomía personal que es esencial digo que también en esa ley se dejó a un lado la haber regulado entonces la coordinación o integración sudisanitaria se dejó al pariro de lo que hicieron las comunidades autónomas y yo creo que en las comunidades autónomas pues digamos que todos están viendo esa necesidad como también se ve desde la administración general del estado pero no acaba de encontrarse la fórmula hay montones de libros blancos de planes de coordinación e integración sudisanitaria pero no acaba de encontrarse la fórmula para hacerlo esta por tanto es una es una asignatura pendiente y yo creo como mensaje ya que lanzo que creo que es inevitable absolutamente imprescindible dejar de seguir bajando de lado este este cambio esta transformación de los sistemas social y sanitario para lograr que las personas mayores y en concreto quienes viven en residencias tengan la atención sanitaria a la que tienen derecho como el resto de la población de manera universal y gratuita y esto en muchos lugares en la mayoría no está ocurriendo sino que lo que se ha creado es un sistema paralelo por parte de los servicios sociales que han tenido que contratar o han tenido o se han lanzado a contratar a sus expensas a profesionales sanitarios médicos enfermeras terapeutas ocupacionales fisioterapeutas y se ha creado pues eso un sistema paralelo sanitario locos con salarios mucho más precarios y digamos que ahí se ha producido una anomalía que creo que es necesario reparar ojalá que esto se tome en serio de verdad ahora ahora que hemos visto lo caro que resulta cuando ahorramos en gasto sanitario y gasto social visto en vidas humanas en deterioro de la salud y también los daños económicos creo que es necesario invertir invertir en recursos y para eso los presupuestos tienen que prever poner dinero ahí pero no no para seguir haciendo lo mismo que digo yo no no echar dinero para seguir haciendo lo mismo con más dinero con más profesionales pero sin cambiar y transformar realmente de fondo los sistemas y esto yo creo que es la gran apuesta que tenemos que hacer y ya aparte de referirme a esta laguna de la asistencia a esta debilidad de los sistemas estructurales de servicios sociales y de asistencia sanitaria o de los sistemas de salud mejor dicho me voy a referir a a las debilidades y las carencias que tiene la atención domiciliaria porque ahora estamos viendo también y todo el mundo lo dice que es necesario poner la mirada en la comunidad en el entorno porque ahí es donde quieren vivir las personas aunque necesiten cuidados ellas lo dicen permanentemente cada vez que hacemos una investigación pero además desde la evidencia científica sabemos que es mejor para su salud física mental y también es mejor para las arcas públicas digamos que es más eficiente atender en los domicilios y en la comunidad pero para eso también tenemos que hacer grandes transformaciones y desde luego la transformación que hay que hacer del servicio de ayuda a domicilio típico digamos que tiene que ser muy profunda porque no deberíamos hablar tanto del servicio de ayuda a domicilio sino desde los servicios integrados que permiten a las personas permanecer en su entorno con calidad de vida y eso no solo no solo consiste en dar unas horas de ayuda a domicilio sino que que tiene que ver con hacer una valoración integral de cada caso y ahí entraría la metodología de gestión de casos y conocer las necesidades que tiene la persona relatadas por ella misma también incluyendo su historia de vida pero también tenemos que conocer a la persona que le cuida principalmente que suele ser alguien de la familia que está muy sobrecargada esto es importante que lo conozcamos que se integre en esta atención domiciliaria transformada y también conocer las características de la vivienda porque si queremos que las personas vivan en su casa hemos de conocer cómo está su casa qué necesidades de reforma tiene y hacerlo de una mirada integrada y por supuesto integrar a la comunidad la comunidad es un cofre lleno de recursos que desaprovechamos y tenemos pocos pero encima los empleamos mal no somos eficientes si se hace un trabajo comunitario dentro de esta mirada de atención integral y centrada a la persona en los domicilios y en la comunidad podremos aprovechar muchos de esos recursos que la comunidad tiene hablo del voluntariado hablo de los comercios de proximidad hablo de tantas cosas que hay en la comunidad cuando nos acercamos a ellas y les invitamos a que participen en hacer una comunidad realmente cuidadora que me parece que esto es esencial y no debe perderse de vista otra cosa y no olvidemos la tecnología porque la tecnología cada vez va a estar más presente y debe estarlo en la atención domiciliaria como también lo estará en la atención en las residencias a la que si tengo tiempo me referiré un momento pero creo que es central transformar el modelo de atención domiciliaria esto resulta difícil por los intentos que se han hecho hacerlo a nivel global pero creo que es más fácil cuando nos acercamos a los territorios hacemos hacemos planificaciones de base territorial y ahí ahí trabajamos de acuerdo con las digamos las metodologías y técnicas del modelo de atención integral y ciudad de la persona esto es lo que recomienda por otra parte la Organización Mundial de la Salud y así se ha integrado en los últimos documentos que he elaborado cuando nos acercamos desde esa metodología en los territorios porque hay que tener en cuenta la teoría y las metodologías el texto pero también el contexto es decir cómo adaptamos esas métodos esas tecnologías esas técnicas a cada uno de los territorios y a cada una de las realidades a cada uno de los hogares también a lo que las personas prefieren hacerlo con su colaboración y con su concurso y bueno pues esta es la gran apuesta de transformar el sistema de atención domiciliaria y en la comunidad y por otra parte en cuanto se refiere a las residencias también hay como dos vías para de trabajo ¿no? Una por supuesto y hay enlazo con lo que decía al principio resolver el problema que hay la laguna que hay de asistencia sanitaria en las residencias resolver eso mediante la coordinación e integración sodisanitaria pero también a la hora de planificar qué alojamientos debemos hacer por parte de los poderes públicos de las administraciones saber que la residencia no es el único modelo que hay otras alternativas que se están desarrollando por el mundo entero que son más viables y son más deseables y se acercan más a este modelo home life modelo hogar modelo vivir como en casa ¿no? que es el que se está extendiendo por el mundo por tanto en la planificación ver que hay otro tipo de alojamientos como son las viviendas con servicios los apartamentos las viviendas compartidas con otras generaciones o de la misma generación el co-housing famoso que ha hecho y que yo creo que ha impactado mucho entre las asociaciones de mayores porque como han visto que es la solución para que no sean otros los que dirijan su vida sino que son ellas las propias personas mayores las que deciden bueno pues cómo vivir y qué tipo de alojamiento desean y cómo gestionarlo desde ellas mismas pero hay otra segunda vía porque claro tenemos un parque residencial enorme que digamos está concebido desde el modelo tradicional que queremos cambiar ahora y para eso hay que hacer procesos de cambio lentos pero pero ir con pasos seguros y sin banalizar lo que es el modelo aplicando todas las técnicas y metodologías y hacerlo también desde el propio contexto de cada centro nuestra experiencia en el acompañamiento a centros que realizamos vemos que sí que digamos trasladamos la misma metodología y las mismas técnicas en ese acompañamiento que hacemos a los equipos profesionales pero es diferente de cómo se aplica en cada centro porque tiene que ver con su tamaño con su estructura con su equipo profesional con los perfiles de las personas que se atienden etcétera con lo cual estas dos vías por una parte una a la hora de planificar nuevas viviendas nuevos alojamientos tener en cuenta que la residencia convencional digamos yo creo que debería ir desapareciendo y por otra parte cómo transformar el la residencia es el parque residencial con que es el que el que ya tenemos y para eso yo creo que tenemos ya lo he dicho los últimos documentos de la OMS nos dan también la clave y las vías de actuación en el último que está incluido en la estrategia mundial del envejecimiento y la salud también en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible desde la OMS se nos remarcan como tres líneas de actuación una hacer comunidades ir hacia comunidades adaptadas a las personas mayores porque somos una sociedad longeva lo vamos a hacer cada vez más y las comunidades tienen que hacer ese esfuerzo de adaptación por otra parte ir hacia el modelo de atención integrada y centrada en la persona por fin lo dice de la manera junta unida la OMS con lo cual digamos que estamos en completa sintonía y por otra parte la atención y los cuidados a largo plazo los cuidados de larga duración procurar que sean en la comunidad donde las personas puedan seguir participando en su entorno puedan seguir viviendo en sus domicilios pero con el apoyo y la transformación necesaria que acompañen los sistemas por supuesto sistemas de integración suby sanitaria en los domicilios pero también nosotros a los que me he referido nosotros tenemos un programa también de atención domiciliaria intentando seguir esta metodología de la atención integral y centrada a la persona y estamos teniendo buenos resultados hay también proyectos en otros lugares en concreto en Cataluña que conocemos que también están trabajando desde este modelo de atención integral centrada a la persona y creo que de ahí podemos sacar los aprendizajes para construir un sistema entre todos seguro que vamos a poderlo lograr y sin más yo tenía más cosas pero quizá lo dejo para el coloquio si salen algunas y bueno quedo a su disposición muchísimas gracias de nuevo por la invitación y es un placer para mí estar compartiendo este momento muchas gracias desde el chat se comentan un par de un par de preguntas que os las traslado la primera es hemos hablado de los aprendizajes que han habido estos últimos seis meses y preguntan qué diferencias hay entre la presidencia de hoy y de pre-pandemia y junto con eso también también se pregunta en qué camino estamos y creo que la exposición de Pilar ya ha sido clara en este sentido y que recordemos un poco las líneas de futuro si queréis hacer un poco más de aportación si queréis en cuanto a qué ha cambiado algo ha cambiado porque en la primera en el primer brote había un número de muertos en las residencias de 20.000 en este segundo brote de 4.000 ¿qué ha cambiado? en primer lugar que los métodos diagnósticos del coronavirus han cambiado tenemos los tenemos más fácilmente asequibles conocemos los test antigénicos la PCR y evidentemente las serologías pero sobre todo podemos hacer más PCR y test de antígeno con lo cual tengo un control de entrada y del personal sanitario segundo el personal sanitario también tiene muchísimo más cuidado tanto en saber si tiene infección como no como en el contacto con los usuarios del centro residencial segundo los equipos de protección no teníamos o eran escasos hoy disponemos otro cambio importante y por otro lado la transmisión por aerosoles no la conocíamos la conocemos y la ventilación es más importante por lo tanto ha cambiado el conocimiento de la infección esto es muy importante luego segundo ha cambiado el tratamiento hoy sabemos que no debemos dar según que tratamientos porque empeorábamos la enfermedad antes siempre dábamos hidroxicloroquina hoy sabemos que un fármaco idóneo cuando hay afectación importante inflamatoria es la dexametasona y ya no damos los otros medicamentos que podían incluso ser nocivos esto ha cambiado si preguntamos si ha cambiado estructuralmente algo más probablemente en algunos centros han individualizado más los usuarios por un lado y poca cosa más se ha tenido que cambiar en este momento y en algunas comunidades que el mando es unitario a nivel de sanidad con respecto al aspecto social mando unitario y en tercer lugar la participación mayor de la atención primaria en la atención sanitaria en los centros residenciales pero no ha cambiado nada más si nos preguntábamos qué tiene que cambiar en el futuro primero si no hay recursos económicos y este país no aumenta en relación a su PIB los recursos que destina al sistema público de salud y social no haremos nada por lo tanto primero hay que aumentar los recursos fundamental lo pedimos desde hace 15 años segundo hay que reorganizar la atención sanitaria en los centros residenciales papel de la atención primaria papel de los equipos de soporte creación de nuevas áreas asistenciales es un replanteamiento luego como decía Pilar la atención domiciliaria si hay recursos se podrá potenciar se podrá implementar recursos estructurales en las viviendas la domótica entrará igual que las tecnologías de la comunicación por otro lado que sean fáciles asequibles para un determinado tipo populacional por un lado y evidentemente lo más importante para mí sea la formación del personal la fidelización del personal esto es importantísimo si esto no ocurre pocos cambios habrán importante que el personal esté bien formado vocacional hay que estar bien formado por un lado bien formado bien gratificado segundo lugar esto tiene que ver con los recursos en segundo lugar formación continua tercero por un lado y luego unas políticas de personal que incentiven con una carrera profesional dentro del sector social importante esta es mi opinión Pilar ¿qué dices Pilar? vale que lo tenía silenciado bueno pues muy bien comparto como no todo lo que lo que dice el profesor Vilar del pero sí que me gustaría añadir algo con respecto a lo que ha cambiado yo creo que lo que ha cambiado es la conciencia social del problema es decir hasta ahora yo creo que había una visión desde luego desde los servicios sociales de las residencias como negativa o que no se quería mirar hacia él gran desconocimiento por parte de la sociedad y también de la necesidad de los cuidados de cuidar los cuidados diríamos y de cuidar los sistemas de atención social y sanitario ahora yo creo que la ciudadanía ha comprendido lo importante que es el ámbito de los cuidados y que realmente eso ayudará a que los recursos vengan porque no se va a aceptar ya de manera general no por parte de las personas mayores solo o de las personas con discapacidad sino por parte de toda la ciudadanía que necesitamos unos sistemas más fuertes de atención sociosanitaria para atender como se merecen las personas pero también ha cambiado eso es una parte positiva también es positivo la valoración social que se ha hecho de los profesionales que tenemos de atención sanitaria recordaréis la hora de los aplausos lo emocionante que era cada día a las 8 de la tarde pero sin embargo no han tenido la misma consideración los profesionales de los servicios sociales y en concreto de las residencias y eso ha sido muy injusto porque realmente muchos de ellos se han encontrado en solitario solo frente a una cosa terrible que llegaba y que no se sabía cómo abordar y realmente yo creo que esto es necesario repararlo y hablando de profesionales dentro de la gran transformación que hay que hacer hay que por supuesto contar con más profesionales y hacer un gran esfuerzo de formación lo comparto totalmente sin eso vamos a ir un poco lejos y el esfuerzo transformador que necesitamos requiere que se acompañe con formación acorde a estas metodologías y a estas técnicas nuevas que tendremos que aplicar pero un cambio este ya negativo que quiero ya lo he mencionado pero lo quiero volver a mencionar es como el exceso de celo que es lógico porque lo primero es salvar vidas por la salud y la seguridad de las personas se han llevado por delante otros servicios y actuaciones que se estaban desarrollando antes y que han dejado de hacerse las personas han perdido una cosa tan querida para ellas como las relaciones afectivas y comunitarias hay muchas personas las que viven en su casa que están cerrados los centros de mayores donde para ellas era vital ir ahí a encontrarse con sus compañeros a hacer actividades de envejecimiento activo de salud etcétera en las residencias pues fijaros el tiempo que llevan encerradas en las residencias cuando ven que el resto de la población sí que sale y esto no está suficientemente analizado el incremento de la soledad de la pérdida de la vida social y comunitaria que ha propiciado como ha dicho algún experto la llegada de la epidemia de la depresión nosotros hemos conocido de casos que incluso se han producido suicidios por este aislamiento tan terrible que ha ocurrido luego esto también nos tiene que dar idea de que de que esto hay que repararlo sí que sí que con el conocimiento que tenemos de actuación para contener el virus sí que se ha sí que se ha avanzado mucho pero hay que equilibrarlo con no con ofrecer vías para que las personas no pierdan de esta manera tan tremenda sus relaciones afectivas y sociales porque realmente son vitales para ella también para su salud están entrando nuevas preguntas y que se relacionan en gran medida en lo que estáis comentando la siguiente hace referencia también en la soledad que es lo que ahora estaba contando Pilar y se nos pregunta si si se está evaluando o si sabéis de algún estudio que prevé estudiarlo en breve yo yo creo que hay una gran preocupación sobre esto en el ámbito social y sí que se está estudiando pero estudios ya realizados terminados no lo que tenemos son testimonios y experiencias de lo que está ocurriendo nosotros con este programa te digo de cuidamos contigo que hacemos en los domicilios sí que hemos intentado cuando no se podía ir a los domicilios estar muy cerca de las personas y mediante llamadas telefónicas pero realmente el dolor de ellas es tremendo y no no se ha evaluado suficientemente hay que hacer más estudios para valorar lo que significa el incremento de de ese aislamiento y de esa sensación de soledad que muchas personas han experimentado que la soledad es un factor de riesgo vascular esto sí que hay estudios bien demostrados o sea que la soledad es un factor de riesgo que aumenta la alteración vascular y por lo tanto produce discapacidad hay estudios que ya lo demuestran por lo tanto esto por un lado y que la soledad a veces está vinculada a la soledad no querida a la depresión también hay estudios la intensidad de la soledad que es lo que pregunta me imagino es otro tema es muy difícil valorar la intensidad de la soledad depende de la estructura personal de uno pero una cosa es evidente como decía Koetze cualquier epidemia nos pone la muerte delante de nosotros este ha sido el gran cambio a las personas como el que hablo que tenías la muerte te parecía lejana te la han colocado delante porque en cualquier momento esta enfermedad puede tú eres diana y por lo tanto la muerte la tienes delante por un lado y esto es realmente preocupante por un lado adaptarte a esto esto junto a que estás encerrado y tienes menos relación social son dos factores que se unen de forma importante y individualizar un factor es muy difícil porque este factor de riesgo de demencia de alteración vascular se le suman el sedentarismo que te ves obligado la propia soledad por otro lado el temor a lo desconocido y a la incerteza y todo esto junto es lo que puede llegar a perjudicar gravísimamente la salud esto es importante pero combatir la soledad se ha intentado muchas veces pero yo creo que la juventud lo que tiene que saber es que el aprendizaje de saber estar solo porque esto es muy importante sentirse bien uno solo es muy importante y a veces uno tiene que aprenderlo igual Pilar decía los aplausos yo decía siempre que en la vida no busques ni aplausos ni tampoco cuando te silben hagas hagas mucho caso quédate en medio del camino ni mucho aplauso ni mucho silbido lo que interesa de la población y de los políticos es que aporten lo necesario para que haya modificación de cambio hacia lo positivo y lo demás excusas excusas y seguir igual si cogemos los informes de hace 15-20 años ya se decía lo que hoy apuntábamos sabíamos que era un sector social era un sector de segunda infravalorado presupuestariamente por un lado y que no teníamos las condiciones idóneas lo sabíamos perfectamente lo que pasa que a veces uno no lo quiere ver y los políticos van a lo que es más fructífero a veces a corto plazo pero en este momento la pandemia coincido con Pilar que lo ha puesto encima de la mesa si pues yo vamos totalmente de acuerdo Miquel pero si que claro que tenemos estudios de la soledad nosotros tenemos publicaciones sobre ello pero el cambio de lo que ha ocurrido ahora de la pérdida adicional de relaciones sociales que son muy importantes para las personas y en especial para las personas mayores claro que está grabando el sentimiento de soledad subjetivo y ese aislamiento forzoso no querido porque las personas quieren relacionarse y este cierre de los centros por ejemplo esta evitación de los contactos de esa manera tan dramática tan fuerte las personas no lo comprenden no lo entienden no digamos las que tienen un deterioro cognitivo una demencia con lo cual yo creo que sí que hacen falta estudios para hacer una valoración igual que se está haciendo desde el punto de vista sanitario estrictamente de lo que está significando para la salud mental esta pandemia y para que equilibremos la atención con la atención también a la salud mental y a luchar contra la soledad yo creo que se puede equilibrar y totalmente de acuerdo en que los recursos son absolutamente necesarios y vamos yo confiemos por lo que oigo de lo que está acordándose entre el gobierno del estado y de las comunidades autónomas que sí que hay parece una decisión fuerte de caminar en la transformación del modelo pero quiero insistir en eso que sea transformador que no se pongan más recursos para pasar lo que es coyuntural y olvidarnos de que hay que cambiar estructuralmente que hacer cambios estructurales profundos y esto es lo que yo creo que por mi parte desearía volver a enfatizar También nos preguntan sobre recursos es decir si hablo mucho de los recursos como solución y nos preguntan si podíamos tomar alguna medida para mejorar la eficacia con los recursos que tenemos en este momento Yo me he referido cuando hablaba de la atención domiciliaria y con la comunidad lo que significa en eficacia y en eficiencia aprovechar todos los recursos bien porque cuando no hay una integración real de los recursos sociosanitaria por supuesto pero también con otros recursos por ejemplo con la adaptación de viviendas que muchas veces están desde luego de los servicios de atención domiciliaria no se contempla sino que hay ayudas lo mismo que para productos de apoyo ayudas técnicas tecnología que andan dispersas por ahí y lo mismo ocurre con las ayudas del voluntariado por ejemplo o de los centros que hay en la comunidad como centros culturales centros de la mujer que pueden colaborar porque tienen los recursos ya y pueden ponerse al servicio de estas personas estoy hablando ahora de la atención domiciliaria con la transformación que proponemos de atención integrada y central a la persona que esta medida transversal que recomienda también la OCDE siempre en sus documentos se haga efectiva entre salud y servicios sociales pero no solo también con el resto de los recursos comunitarios y el resto de los sistemas de protección social y esto hay evidencia que demuestra que es eficaz porque resuelve mejor los problemas de las personas y lo hace de una manera integrada y también es eficiente porque aprovechamos los recursos que ya existen hay muchos que no hay que crearlos nuevos sino que están pero no los integramos en el sistema de atención por ejemplo en los domicilios y también en las residencias ¿Hay más preguntas? Hay una gran pregunta que creo que no vas a tener tiempo ¿Preguntan cómo está el modelo de atención integrada y centrada en la persona en Cataluña? ¿Y qué influencia tiene la implementación de este modelo contra la pandemia del COVID? Bueno pues yo hace poco escribí un artículo sobre esto porque también otra consecuencia negativa de la pandemia es que hay muchos centros ya en residencias que están en el camino del cambio ¿No? El camino del cambio como decía antes es largo porque se trata de primero de cambiar la mirada la mente ¿No? de los equipos profesionales y de las personas que estamos trabajando en este ámbito de mirar más mirar más personas que enfermedades y carencias más a la persona y ponerla en el centro de verdad ¿No? y esto exige tiempo y luego una metodología y la aplicación de unas técnicas que digamos que son nuevas ¿No? Antes no se no se aplicaban no es que los profesionales trabajaran mal es que trabajaban con un sistema de atención pues muy con un marcado asistencialista paternalista con el predominio de lo que el experto sabe que le conviene a la persona y ahora ese cambio lo que predica es que la persona es dueña de su vida Pilar Pilar yo creo que hay un tema importante y con esto yo creo que es el final yo creo que es importante que el ciudadano en general el COVID le ha aportado o le debe aportar una reflexión en su forma de actuar y de estar en cada momento y esta reflexión en el pensamiento del ciudadano también me ha enfocado a cómo debe tratar a la gente mayor a cómo debe tratar y qué tiene que hacer él para que realmente en la etapa última en el envejecimiento sea una etapa la mejor posible con menor dependencia posible y cuanto más tiempo en domicilio mejor pero esta reflexión que debe hacer toda persona es importante desde la juventud hasta el final del camino porque estamos viendo a veces la falta de responsabilidad ya no únicamente en el campo social sino en el campo a nivel de la calle de responsabilidad sabiendo cómo la forma de transmisión de esta enfermedad es fácil que contenerlo es muy difícil y que la responsabilidad de uno es importante para evitar continuar con la misma y el aspecto social residencial sin la ayuda importante del ciudadano sin una reflexión que permita ayudar en el cambio de políticas será muy difícil muy difícil bueno es difícil pero es posible porque el cambio ya se está produciendo en muchos lugares y eso lo quiero poner en valor porque hay muchos muchos profesionales que están que han notado y muchos centros y muchos servicios nosotros estamos trabajando con alguna comunidad autónoma en la transformación del modelo de atención domiciliaria por parte de la propia administración autonómica o sea que sí que hay mucha conciencia de que la transformación del modelo es necesaria y ya se está haciendo y en los centros donde se ha hecho el cambio de modelo se ha avanzado estar en un momento avanzado del cambio los resultados ya tenemos evidencia de que son óptimos con lo cual hombre yo creo que sí que tenemos elementos que nos ayudan a proseguir este camino pero claro ahora lo que ha ocurrido es que toda esta marcha digamos se ha detenido porque hay otras urgencias que es frenar la epidemia pero que no se nos olvide el horizonte hacia el que deberíamos tender y que por supuesto tiene que ver con la colaboración y el convencimiento de toda la ciudadanía totalmente de acuerdo Bien muchísimas gracias creo que podría dar para muchísimas más horas pero yo creo que los temas principales se han ido apuntando yo he retenido para hacer un breve y cinco tres me he puesto delante del espejo para ser conscientes de que situación estábamos y por tanto que es un reto social de todos cada uno de los ciudadanos desde que somos pequeños casi casi que debemos salvaguardar la centralidad de la persona y el papel de la comunidad que es evidente que sin un compromiso por parte de nuestros políticos empujados por todos nosotros no se va a dar cambios porque llevamos muchos años arrastrando este modelo incompleto llamemos de así que también es evidente que hacen falta recursos significativos para generar cambios en los modelos y maneras de hacer que el papel de los profesionales y las profesionales bien capacitados bien remunerados es imprescindible que debemos reflexionar sobre qué modelo en la gestión de agudos y subagudos tenemos que tener dentro de nuestra sociedad siendo consciente que el domicilio los centros sociosanitarios las residencias u otros hogares que podamos crear son imprescindibles para ver cómo y cuándo se articulan en cada uno de los lugares y que finalmente también todo lo que son los servicios que vamos a ir dotándonos en cada uno de estos momentos va a ser muy relevante sin más agradecer a todos los participantes que habéis construido con nosotros a través de vuestras intervenciones este chat y como no al doctor Viratey y a la señora Pilar Rodríguez sus aportaciones y la riqueza de este debate en breves días en breves horas tendréis colgados en las webs el seminario este con lo que ha dado de sí este debate pues muchísimas gracias y hasta la próxima Gracias Gracias a vosotros Muchas gracias Adiós Pilar Adiós 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 Adiós